Muy buenas a todos los jugadores del Círculo de Elden, hoy vamos a completar el Castillo de Sol, vale, en este caso fijaros, tenemos que partir de la zona de la nieve, vale, lago glacial sería uno de los puntos de gracia para llegar, o mirador en este caso, y llegaríamos hasta aquí, hasta la puerta principal del castillo, vale, es una ruta un poco dificililla porque esta zona ya es complicada, pero es un castillo muy interesante, vale, porque, bueno, ahí tenemos uno de los templitos, como os digo, nos va a dar acceso secreto, vale, a la zona del elevador de rol, pero en este caso una zona secreta, para eso necesitamos un medallón, aquí tendríamos la segunda parte, vale, la primera parte, como sabéis, se consigue en la aldea de los albináuricos, al principio del juego, con lo cual es muy facilito conseguirlo, sabéis que es un personaje que está escondido en una vasija, simplemente le golpeas, hablas con él y te lo da, bueno, aquí tenéis estos leones, mi consejo para superarlos es básicamente, pues como veis, atacarlo desde fuera de la puerta, porque no la cruzan, vale, con lo cual son dos leones de los difíciles, como nos encontramos en el castillo de Radan, pero en este caso bastante más difíciles, ya que te escupen un aliento de hielo, hay que tener cuidado, y como os digo, bueno, pues desde aquí lo vamos a poder matar fácilmente, no necesitamos entrar y arriesgarnos, porque entre los dos nos van a hacer picadillos si nos adentramos, son bastante complicados, también podéis matar a uno desde aquí y luego enfrentaros al otro si os veis capaces, pero bueno, básicamente desde aquí lo podéis matar, como veis se esquiva los hechizos, son bastante escurridizos, ahí es lo que os decía, vale, ese daño de hielo, a distancia que es bastante dañino, y te genera daño de congelación evidentemente, como veis, eso me está pasando, pero te lo genera, con lo cual los dos a la vez ir lanzándose ese tipo de daño puede haceros bastante pupa y puede ser unos rivales bastante difíciles, yo creo que de todos los enemigos secundarios del castillo, para mí son los dos más difíciles, ahora os enseñaré el que sería el segundo más difícil de los dos secundarios, de los secundarios, vamos, sin contar el boss principal, para mí es esto, vale, aquí os da umbra piedra, saque de bestia con millo, y continuamos hechizándolo para poder pues matarlo así, ahí lo hemos dado con fuego, estos son débiles al fuego, con lo cual si lo dais fuego, vale, otra umbra piedra de forja y lo mismo, vale, o sea, nos da dos umbra piedra de 7, que está bastante bien, vale, aquí como siempre os recomiendo recoger todo lo que podáis y explorar, yo primero no voy a partir por la zona de la izquierda, vale, esa zona la dejaremos para ahora más adelante, porque os recomiendo primero activar el punto de gracia dentro del castillo, podéis coger los objetos que encontréis por aquí, vale, explorar y registrar todo, y luego ya partiremos hacia esa zona, vale, vamos a ir primero hacia la zona de la escalerita esta, aquí debajo tendréis objetos, así que los podréis coger, vale, si atáis por aquí pues seguramente encontréis algunas cosas, que suele haber por aquí pues alguna cosita, básicamente escondida, vale, os recomiendo explorar siempre, y una vez a partir de aquí tenemos un enemigo que va a resultar bastante difícil y complicado, que sería para mí el segundo más difícil, que sería ese halcón, que yo recomiendo matarlo a distancia, vale, si lo matáis a distancia es fácil, pero si os queréis enfrentar a él desde cerca os va a hacer bastante daño, lo cual con un arco o con armas a distancia lo podéis atraer, vale, y luego una vez que venga, pues simplemente tiene poca vida y lo podéis matar, pero de por sí se os pilla aquí por sorpresa y os sorprende pues os va a hacer bastante pupa, aquí habrá dos enemigos lobos, que esto bueno no son nada, simplemente están aquí, yo creo un poco ahí de relleno realmente, porque no hacen nada. Y ahora viene la parte como os explico, vale, no vamos a bajar a esa zona de abajo primero, aquí en esta torre donde estaba el águila, veis, por ahí bajaremos ahora después, esta torre donde estaba el águila, vale, aquí hay otro lobo, tiene esta puerta que hay dentro y un cuadro, vale, y no podemos entrar por aquí, con lo cual hay que dar la vuelta para poder adquirirlo y cogerlo, con lo cual también aquí hay un objeto importante, como veis, que nos puede venir muy bien, que es en este caso este cuadro. Entonces, vamos a continuar por arriba, vale, como os digo, para activar el punto de gracia, ahí tendríamos el atajo al boss, que sería el ascensor, vale, pero de un momento no vamos a ir por ahí, sino que vamos a venir por dentro de esta puerta. Aquí tener cuidado porque hay algunos enemigos que nos pueden sorprender, y tendremos ahora que enfrentarnos a caballeros fantasmas. Vale, algunos son un poco difíciles, con lo cual tener cuidado. Vale, aquí no nos sale ninguno, pero a partir de aquí sí, vale, allí al fondo está el punto de gracia, vale, al fondo de esa puerta. Pero aquí nos saldrán arqueros y nos saldrán soldados fantasmales, como veis, que empezarán a venir a por nosotros, y ahí tenemos un arquero. Y lo malo de esto es que, como veis, se teletransportan. Y son bastante molestos. No son muy complicados, pero como os digo, como se teletransportan, resultan molestillos. Vale, por aquí si subís habrá otro, más fuerte, vale, que como veis es el jefe de ellos. Yo primero me cargo a los FB, digamos, y ahora ya me enfrento al jefe, vale. Es bastante chungo, esto sí es difícil. Pues duro, eh. Pero bueno, una vez lo matamos. Y este enemigo también, como veis, nos hace daño de congelación, vale, así que hay que tener cuidado. Vale, es difícilillo, pero bueno, si lo hemos matado, ya solamente nos queda el arquero. Vale, que está allí, como veis, lanzando esas flechitas. Y pues este lo podemos matar a distancia, porque de ahí no se va a mover. Con lo cual yo creo que ese es el más fácil, por eso se lo he dejado para el último. Sí es verdad que es el más molesto, pero si intentáis matarlo mientras están los otros, los otros os van a golpear y os van a hacer daño. Entonces, yo me lo he dejado para el final, lo mato a distancia con el arco y ya está. También podéis ir hacia él y matarlo. Vale. Seguimos por aquí, como veis ahí estaba el ascensor que os expliqué antes. Vale, justo ahí está el ascensor. Para poder subir al boss. Ahí tenemos otro caballero. Pustituyendo la puerta. Acordaros que se teletransportan, con lo cual, aunque los veáis a distancia, van a ir hacia vosotros. Importante que recordéis que se teletransportan, porque os pueden sorprender. Yo creo que la única dificultad que tienen estos bichos es eso, que se teletransportan, porque del resto no son tan complicados. Vale, con esto ya tendríamos acceso al siguiente punto de gracia, que estaría aquí dentro de esta pequeña iglesia. Como veis ahí no lo marca. Pero por esta puerta no vamos a poder entrar. Aquí es donde estaba el arquero. Cogemos el objeto. Y continuamos. Como digo, aquí esta puerta no se puede abrir. Totalmente cerrada. Por aquí tenemos un acceso hacia otra zona. Podemos ir hacia la izquierda y iríamos hacia una torre que hay más al fondo. Como veis hay una torrecita. Si saltamos la iglesia y podemos pasar por ahí, llegaríamos a otra parte del mapa también. Que es la misma que continúa donde la iglesia. Con lo cual, da igual por donde vayamos, que vamos a acabar en el mismo punto. Entonces, desde aquí yo os recomendaría activar el punto de gracia. Y lo que vamos a hacer es, ahora, ha desactivado. No descanséis en él porque entonces reiniciáis a los mobs. Aquí tenemos uno de estos fantasmas. Vale. Tenemos un objeto legendario. Aquí estaría este objeto legendario. Que es un arma legendaria. El sotel del eclipse. Que en este caso, bueno, pues os hará falta para completar el logro de las armas legendarias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a... A ir hacia la zona donde no hemos estado antes. La zona que nos hemos saltado del cuadro. Para completarla antes de volver al boss. Avanzar más hacia el boss. Entonces, por aquí, como os digo, podéis dejaros caer por aquí. Y vamos a ir hacia la zona del principio que nos hemos dejado atrás. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque si os pasa algo, os morís. Como ya tenéis activado el punto de gracia en el centro, pues no tendréis que volver a pasar por todo eso. También otra opción es que hagáis primero esta zona que es más fácil. Pero bueno, yo no lo recomiendo porque tendríais que matar primero al halcón siempre. Y como digo, como esta zona es fácil, realmente da igual el orden en el que la completéis. Inclusive la podéis dejar para el final, cuando ya habéis acabado con el boss. Pero bueno, lo suyo es hacerla cuando ya habéis limpiado un poco la zona para que no vuelvan a salir los mobs. Ni tengáis que volver a pelear contra ellos. Vale. Entonces aquí hay unas babosas, como nos avisan ahí. Es que caen ahí las babosillas esas. Caracoles o lo que sea. Bueno, caracol llevaría concha, con lo cual es babosa, claro. Vale, como veis aquí estaba la escalera esta que os he comentado, que da acceso al ascensor. Vale, eso da acceso al ascensor del boss. Ahora más adelante lo vemos. Pero también hay otro camino para llegar al boss. Vale, cogemos todos los objetos. Y continuamos. Vale, como veis por aquí. Vale, a partir de aquí... Vale, aquí no teníamos creo que ningún objeto más. Vale, en aquella torre del fondo habrá unos arqueros. Vale, tenéis que tener cuidado. Porque ahora lo que queremos hacer es llegar hacia el cuadro. Vale, hacia donde teníamos el cuadro. Entonces, aquí habrá enemigos de estos que se teletransportan. Tener mucho cuidado. Y ya habéis visto que también tenemos... Bueno, no son arqueros realmente. Te lanzan bombas, pero bueno. No, aquí me he equivocado. Vale, eso solo lo matáis a distancia. Aquí tendréis estos que sí son como arqueros, pero con ballesta fija, ¿vale? Lo destruís. Y tendréis otro más ahí. Que os va a estar atacando continuamente. No va a parar. Hasta que lo derrotéis. Entonces tenéis que ir rápidamente por el puente. Cuidado que os... Tiene bomba también las flechas, con lo cual. Tened cuidado. Vale, una vez que ya subís, ya no supone un peligro, ¿vale? Porque ya está ahí atajado. Y lo podéis matar fácilmente. Porque no se mueve de la ballesta. Vale, hecho esto. Cogemos los objetos que nos encontramos aquí en la parte de arriba. Y ya entonces podríamos bajar hasta la zona donde tenemos el cuadro, ¿vale? Aquí ya no habrá enemigos. Simplemente era una zona de... De bajar. Vale, una vez que estemos aquí, tenemos el cuadro. ¿Vale? Para completar también los cuadros. Ahí lo tendríamos. Ya estaría completado. Abrimos la puerta, porque ahora sí nos deja abrirla. Y ya saldríamos a la zona otra vez. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es volver al punto de gracia. Restaurarnos. Porque nos hemos acabado bastante dañados. Antes de seguir, vamos a... Os voy a enseñar lo del ascensor, ¿vale? Pero no lo vamos a coger, porque lo que queremos es, en este caso, completar todo, ¿vale? Vamos a completar todo el castillo completo, ¿vale? Podríamos ir directos al box. Simplemente aquí tenéis el acceso al ascensor. Y por aquí tenéis la palanca. Activáis y subís. Pero, como os digo, vamos a completar el castillo entero, mejor. Y si encontráis todos los secretos, que este castillo merece la pena completarlo 100%. Como os digo, vamos a volver ahora rápidamente hacia donde teníamos el punto de gracia. Como veis, este vídeo no lo he puesto en cámara rápida, porque he querido que lo veáis completo, ¿vale? Aunque dura un poquito más. Si hubiéramos puesto en cámara rápida, seguramente hubiéramos hecho menos tiempo, menos minutos de grabación. Pero lo que quería es que vierais todo, ¿vale? Porque yo creo que es uno de los castillos que, para ser castillo secundario, entre comillas, es de los más largos. De los más largos que hay siendo de secundario, desde mi punto de vista. Aunque no sea excesivamente largo, ¿vale? Como veis, en media horita, más o menos, solo vais a completar. Pero, ¿vale? Es bastante extenso para lo normal. De los castillos suelen ser más cortos. Vale. Volvemos a la iglesia. Claro, tener en cuenta que cuando activéis el punto de gracia, todos los mobs hasta este punto se van a reiniciar. Ah, y vale, vamos a hacer primero una cosa que se me ha olvidado. Vamos a subir por esta escalera y vamos a ir hacia la... Antes de ir hacia la iglesia. Y activar el punto de gracia. Vale, podríamos hacerlo. Y por aquí, como sabéis, es el camino que os he dicho de la iglesia. Y por aquí sería la subida hacia el boss. La subida secundaria, ¿veis? Que allá arriba está el boss. Entonces, vamos a hacer esta otra torre de aquí, ¿vale? Que no tiene nada, ¿vale? Es una torre muy facililla. Pero vamos, para que cojáis los objetos, ¿vale? Vale, es opcional, pero bueno. Vamos a hacerla antes que se me olvidase. Aquí tenéis unos lobos. Con lo cual esto no supone nada, ¿vale? Son lobos blancos. Son más duros que los otros, pero bueno. Vale, una vez eliminados los dos lobos. Podemos continuar por aquí. Vale, y aquí... Tenemos este objeto. ¿Dónde está este cadáver? Que es una llave espada pétrea, ¿vale? Tampoco es mucho recompensa lo que hay aquí. Mucho botín. Por eso os digo, esto es opcional totalmente. Pero así de esta manera, pues tenemos completo 100% el castillo. Aquí tenéis una periférica de todo el castillo, que podéis observar, ¿vale? Nos quedaría la zona también allí del fondo. Como os digo, todavía no hemos ido allí. La zona de la iglesia y luego ahí arriba estaría la zona del bos. Vale, vamos a continuar. Y ahora sí vamos hacia la iglesia. Vale, bajamos por aquí. Como os digo, una vez activado el punto de gracia, tenéis que tener en cuenta que los mods se reinician, ¿vale? Si volvéis a la zona anterior, vais a tener que vencer a todos otra vez. Vale, entonces, ahora sí vamos a ir a la zona de aquí. Por aquí todavía no vamos a pasar, ¿vale? Porque aquí hay una trampa, que os explico qué hay que hacer para no caer en ella. Y aquí tenemos dos caminos, el de la escalera, ¿vale? Y luego dónde está ese bicho, bueno, ese caballero. Hay otro ahí, ¿vale? Vale, arriba. Vale, voy a subir a matarlo. Entonces, sí o sí tenemos que subir por esta escalera, ¿vale? Hay que hacerlo sí o sí por la escalera. ¿Por qué? Pues ahora os explico. Vale, entonces, una vez aquí matamos a este, se cae ahí, no pasa nada, luego lo matamos. Vale, entonces tenemos la opción de tirar por aquí por la derecha o por ahí por la izquierda. Vamos a tirar por la derecha, ¿vale? Ahora os explico el por qué. Podríamos seguir por allí, pero hay que bajar por aquí primero para coger unos objetos. Y por ahí realmente da igual, ¿vale? Porque luego podemos caminar por donde está ese toldito, ¿vale? Con lo cual, vamos primero por aquí. Aquí tendremos ratas abajo, ¿vale? Entonces bajamos. Vale, creo que tengo ya la linterna puesta. Bajamos a donde las ratas, con cuidado. A mí no son difíciles, son ratas normales. Hay cinco. Vale, aquí tenemos este siguiente objeto que sería piedra de Forja 7. Aquí es donde ha caído nuestro amigo. Como veis, está aquí. Se ha quedado bogeado. Vale, vamos a coger este siguiente objeto que hay aquí, que será un arco rúnico. Y por ahí, como veis, volveríamos otra vez a la zona del halcón, que no nos interesa ahora hacer. Y ahora lo que queremos hacer es, por ahí sería la parte del principio, ¿vale? Queremos subir hasta ahí, ¿vale? Hasta arriba. Entonces, volvemos por la escalera. Vale, la subimos. Y aquí tendremos un enemigo, que como veis es un fantasma de estos jefe o guerrero jefe. Y es dificilillo. Entonces, lo matamos a distancia mejor. Por eso yo lo he hecho desde aquí. Vale, podéis bajar por el otro lado, pero desde aquí cogéis objetos y encima es más fácil eliminarlo. Vale, como podéis ver. Entonces, por eso yo lo hago desde esta parte, ¿vale? Vosotros podéis hacerlo por la parte que queráis. Vale, yo luego lo que hago es saltar por aquí, pero vamos, podéis... Porque ya no tenéis otra opción, ¿vale? Aquí me morí. Y simplemente aquí vamos a ver el objeto que nos daría. Que va a ser un talismán, ¿vale? Bastante interesante. Por eso os he detenido por este camino. Voy a usar el arco rúnico. Y aquí tenéis el objeto que os digo, ¿vale? Que es este talismán, un medallón de ámbar, celurrico más uno. Vale. Aquí ya no habría nada más. Entonces, ahora sí vamos a ir hacia la zona del boss. Ahora ya sí vamos a dirigirnos hacia donde está el boss. Y ahora os explico el tema de... Esta es la otra zona que os he dicho, ¿vale? Porque aquí no hay nada. Simplemente es una escalera y una pasarela que da la vuelta a la torre. Ahí está, como veis. No tiene nada, con lo cual... Por eso el otro camino era el más, digamos, recomendado. Porque por lo menos puedes coger cosas, ¿no? Aquí realmente no tienes nada. Vale, volvemos al punto de antes. Por la escalera esta. Y ahora sí vamos a ir hacia la puerta esta donde están las dos antorchas. Entonces... Ahora aquí, cuidado, ¿vale? Aquí hay unos bichos que dan la alarma. Vale. Entonces, primero vamos a matar a los... A los que son... Estos que se te lanzan. Vale. Hay unos de estos que se te lanzan. Son bastante molestos. Que son esos. Y ahí tenéis uno de los que dan la alarma, ¿vale? Tenéis que matar a esos primero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no dan la alarma... Y os van a aparecer unos fantasmas... Que os van a... Digamos, a... A emboscar. Vale. Y son bastante dificiletes. ¿Veis? Estos son los que os digo de... Estos que se te lanzan como en el... En la mansión del volcán. El otro está ahí. ¿Vale? Entonces una vez los elimináis... Ya no vais a tener problema. ¿Vale? Porque una vez los elimináis... Ya no van a dar la alarma. Y los caballeros que hubiera... Que hay en esta habitación... No se presentan. No aparecen. ¿Vale? Entonces evitáis luchar contra ellos. Porque os van a emboscar y son bastante difíciles. Entonces con esto lo... Lo evitamos. Vale. Pues ya estamos en la zona del boss. Como podéis ver. No nos ha costado mucho. Pero bueno. Este castillo a mí me gusta. Está bastante guay. Es dificilete. Pero mola mucho. Como os decía. Aquí está el tema del ascensor. Y podéis haberos roto ese camino. Si simplemente venís a por el... A por el trozo de... Del medallón para poder acceder... A la zona secreta. ¿Vale? Del elevador. Terrol. Pues podéis hacer este camino y ya está. Pero como os digo. Yo quería enseñaros todo. Porque yo creo que mola mucho este castillo. Y merece la pena descubrir todos los secretos que tiene. Vale. Pues una vez... Que estamos aquí. Pues ya solamente nos queda enfrentarnos al boss. Y luego ya ir hacia la zona donde está el medallón. ¿Vale? El medallón está en una zona... ¿Veis? Por aquí tenemos vistas del castillo. Bastante guapo. Entonces como os digo. Vamos a enfrentarnos al boss. Y ahora os explico el... Dónde estaría el... El trozo del medallón que necesitamos. Vale. Pues... A mí ya me mató una vez. Como veis. Entonces. La estrategia a seguir para matar a este enemigo es... Primero encargarnos de los dos esbirros que suelta. ¿Vale? Para así de esa forma. Estar más a gusto matándonos al boss. Porque si es verdad que estos son muy molestos y muy pesados. Entonces. Los matamos primeramente a ellos. Ten cuidado. Pues son durillos. Yo en este caso como veis he usado a Tiche. Para que le tenga entretenido. Mientras me cargo a los dos esbirros. Y ahora le vamos a atacar con magia. ¿Qué ocurre? Que como veis prácticamente. La luna llena de renala no le hace casi daño. Fijaros. Le quita muy poquito. Es un... El comandante Nihal este es bastante fuerte. Además tiene ataque de rayo. A ver. También es verdad que yo el nivel que estoy aquí ya. Pues. Voy bastante chetado de nivel. Entonces. Lo voy a matar rápido. Pero. Si me enija un poco de nivel. Es un enemigo muy duro. Sobre todo por ese ataque de aria que tiene. Como ataca así. El daño de rayo. Bueno. En general no es muy excesivamente complejo. Pero si es duro. Sobre todo como os digo. Porque al principio con los esbirros os va a costar. Vale. Ya lo tengo. Una vez matado nos va a dar la prótesis de veterano. Como veis. Es esta especie de garcio con cuchilla. Activamos el punto de gracia. Evidentemente. Y esto nos va a permitir pues. Poder restaurarnos en caso de que nos pase algún accidente por el camino. Y lo que vamos a hacer ahora es ir hacia la zona donde está el medallón. El trozo del medallón que necesitamos. Como os comenté al principio del vídeo. Y si no lo he comentado. Pues os pido disculpas. La segunda parte del medallón. Para poder hacer a la zona secreta. Nos la entrega. En este caso. En el poblado albináurico. Muy al principio del juego. Como sabéis. En la zona de Liurnia. Ahí hay un poblado albináurico. Y hay un señor. Que está escondido en una vasija en ese poblado. Con lo cual es muy fácil. Es muy fácil llegar hasta él. Yo llegué prácticamente sin saber nada. Me lo encontré. Y es un señor que te va a dar ese medallón. Que muchas veces no sabes ni para qué te lo da. Vale. Está escondido en una vasija. Y te ofrece el medallón. Vale. Para que lo guardes. Y te golpeas la vasija. Y te aparece el señor. Y te da otro trozo del medallón. Como digo. Muy fácil. Vale. Porque si habéis llegado hasta aquí. El haber llegado hasta el pueblo. El árbol ignáurico. Y coger el medallón. Nos resulta nada difícil. La otra parte vamos. Bueno. Aquí tendríamos. Como veis. Este medallón secreto. Del árbol hieráctrico. Vale. Que es como se llama el medallón. La parte izquierda. Como decía. La parte derecha. Pues. Habría que ir a. Vale. Aquí tenemos esta fantasmilla. Y aquí no habría más. Aquí habríamos completado este castillo. Y como os digo. Al principio de. De la zona de Liurnia. La parte izquierda. Vale. Según empezáis Liurnia. Estaría el poblado albinábrico. Vale. Está escondido por debajo de unas cuevas. Vale. Que tenéis que cruzar por ahí. Es fácil. Aquí ya no hay más. Como veis. Y ahí encontraremos el otro trozo del medallón. Vale. Ahora el siguiente vídeo que haré. Es. Una vez que ya tenemos estos dos trozos. Ahora os enseñaré. Unos secretos que hay. En la zona nueva. Que vamos a desbloquear ahora con este medallón. Ya que ahí. En. En esa zona. Hay. Una zona secreta. Muy importante con un boss. Vale. Y también este castillo al completarlo. Nos ha habilitado. El. Continuar la misión de Milizen. Vale. Así que bueno. Pues ya está chicos. Aquí lo tenéis completado. Espero que os haya gustado. Como os digo. Este castillo está bastante guapo. Espero que hayáis disfrutado de. De. Completarlo. Y de jugarlo. Y. El siguiente punto. Como os decía. Pues va a ser. Ir hacia. Donde está. El. El ascensor de rol. Os enseño. A activar las dos partes del medallón. Vale. En el vídeo de. Donde está. El. El elevador de. De rol. Secreto. Os enseño también. Un pequeño clip. De cómo se consigue la primera parte. Si no lo habéis conseguido. Vale. Os lo pondré en ese. En ese vídeo también. Así que bueno. Jugones. Si os ha gustado el vídeo. Darle like. Suscribiros. Y. Os espero. En el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Y por verme. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.